¡Motivados, entusiastas, con un rostro completamente diferente es como alumnos de distintos centros educativos del país recibirán clases en este 2020. Gracias a trabajos realizados por SEDECOAS en reparación y modernización de centros de educación básica y media en distintos departamentos. Hay centros educativos que lo que hay que hacer es remodelarlos, hay algunos otros que hay que demolerlos y reconstruirlos y hay algunos otros que no han existido, que solo han estado las estructuras de docentes pero que han estado trabajando en algunos edificios prestados en muchos casos. Ya cuando tienen su terreno entonces podemos nosotros intervenir y poder construir desde cero lo que es un centro educativo como tal. En ese sentido en 2019 cerramos el año con cerca de 320 centros educativos atendidos y estamos en este momento ya a la expectativa de que podamos intervenir este año entre 450 y 500 centros educativos. Para este periodo se tiene previsto la reparación de al menos 450 centros educativos a nivel nacional. Los padres de familia y actores principales de la transformación en edificios vetustos están muy contentos. La transformación educativa ya comenzó. Representa pues un orgullo, un orgullo docente, un orgullo ciudadano, un orgullo local porque niños y niñas tienen aulas con condiciones. El mayor impacto es que vienen personas de diferentes comunidades, de Nahuaterique, de Antecopado, viene gente de La Galera, de diferentes centros. Entonces consideramos que viene a ser un gran beneficio para todas estas comunidades. Utilizar estas aulas, verdad, y hemos venido luchando desde hace mucho tiempo por tener este proyecto que ahora tenemos y gracias a los que hicieron todo lo posible por facilitarles este proyecto. Bueno, como un sueño, verdad, que nunca me lo imaginaba y a través del esfuerzo de toda la sociedad de padres de familia y todos los que hicieron posible este proyecto, pues se me viene algo en el corazón que va a caer para la historia de nuestras futuras generaciones. Aulas totalmente remodeladas, edificaciones de ensueños, niños felices, cantando y haciendo actividades al aire libre son solo algunos de los testimonios visibles. En edificios propios ya tenemos más comodidad, gracias al gobierno tenemos una sala de cómputo. Nosotros como estudiantes no lo imaginábamos que íbamos a tener una institución tan bonita como lo es. Nos sentimos muy satisfechos porque, bueno, prácticamente nos viene a favorecer a lo que es el ámbito de educación, tanto a lo que es el municipio, tanto a nosotros como que estamos ahorita cursando lo que es en esta institución. Sede COAS se caracteriza por llevar a comunidades lejanas paneles solares, pavimentación de calles, reparación de centros de salud, además de escuelas, alcantarillados y otros proyectos que ayudan a tener una mejor comunidad. Por eso es que este año vamos a intervenir en todos los municipios, de gracias a Dios, vamos a intervenir con centros de educación pre-básica y también con centros de educación básica. Como hay una de las dificultades en la energía eléctrica, entonces dentro de la formulación de los proyectos estamos estableciendo la instalación de una central de paneles solares para que cada centro educativo pueda producir su propia energía eléctrica para el consumo dentro del centro educativo y además de eso, para ir generando ya una cultura en el uso de estos paneles solares que en algún momento van a tener que sustituir en cada casa probablemente a lo que ahora tenemos especialmente con los altos costos de la energía eléctrica. Para este momento, si el presidente Hernández quisiera inaugurar dos centros educativos por semana, no le ajusta el año para poder realizarlo porque realmente ya tenemos una gran cantidad de centros educativos que están siendo en este momento ya entregados a la sociedad con una manera, con una forma diferente totalmente, en condiciones perfectamente adecuadas para que nuestros niños y niñas puedan recibir el pan del saber de manera correcta. Por SEDECOAS, durante el 2019, fueron 320 centros educativos intervenidos por esta institución. Para el 2021, se espera supere los mil centros de educación básica totalmente remodelados. Con imágenes de Alejandro Fiallos y la edición de Farid Barahona, les informó Julio Alberto Maldonado y Mariel Arteaga.